y muy bueno a todos amigos sean bienvenidos de nuevo al canal sean bienvenidos a otro capítulo más aquí en murder soul suspect y en el capítulo anterior ya habíamos recorrido el cementerio lleno de muchos fantasmas espíritus y bueno nos comunicamos entre comillas comunicarnos con sofía no la fantasma que no nos hablaba pero que nos mostró al campanero y cómo fue asesinada también donde nos información sobre que el campanero le pregunta algo sobre un contrato y la siguiente víctima o bueno otra de las víctimas que él que él de la marca campanero si trae las víctimas que bueno otra persona que intentó matar al final no no la pudo asesinar y sobrevivió y delira con cosas respecto a un contrato entonces vamos al hospital psiquiátrico que donde se encuentra esta persona que sobrevivió al campanero lo raro es un contrato que tiene que ver un contrato sobre que o que sitio en el que te pueden torturar y decir que es por tu bien si alguna vez consiguen volver a alguien cuerdo más vale que también le borren la memoria cierto lista relájate hemos salido del cementerio para ir a un manicomio mucho mejor bueno si tiene razón aquí termina la gente que de cosas que nadie más puede ver tú no estás tan mal vamos vale te ayudaré a entrar pero pero que si queremos preguntarle a esa tal iris por el contrato vamos a necesitar a alguien con vida no recuerda quién es la que te abre las puertas machote si ya intentemos no hablar mucho para que no te crean loca vale te toca a ver si puedes averiguar en qué habitación está iris hola quizá pueda ayudarme busco a mi amiga la hora de visita se ha acabado sí es que me estaba con los polis pues ve a hablar con los polis verá ya he ido y dijeron que era un peligro para sí misma no puedo hacer nada vale hay que entretenerla tenemos que descubrir su punto débil a lo mejor las cosas de su escritorio nos ayudan bueno que podría hacer que la recepcionista ayudara a Joy visita restringidas parece que el escrito horario de visitas perdón estricto escrito estricto horario de visitas de la prioridad a los familiares y a los médicos a ver qué más hay para acá chico con muletas un niño con muletas debe ser alguien cercano a la recepcionista lo más probable es que se trate de un hombre de constitución imponente alguien que esté acostumbrado a la violencia sus viles actos lo han marcado hasta tal punto que no sabe quién es en realidad la madre de Joy cree que el asesino sufre delirios mucho peores es que la mayoría de la gente que ha sido diagnosticada con graves problemas psiquiátricos el gatito que se va a caer ay mi niño es un horror estar aquí sin saber si estás bien eres lo único que tengo igual que esta chica solo tiene a su amiga lo siento sé que es duro tener a alguien que depende de ti ¿cómo se llama? Iris, Iris Campbell sí, parece que tu amiga Iris está aquí puedes estar tranquila gracias, es un alivio quieta ahí, ya me ocupo yo solo tengo que echarle un vistazo a la pantalla del ordenador ¿qué haces? terapia de electroshock esta noche terapia de electroshock bueno, esquizofrenia, paranoide, delirios, alucinaciones alucinaciones foto de Iris Campbell ok, ok terapia de electroshock programada para esta noche ¿dónde tienen a Iris? eh Iris Campbell, pabellón de alta seguridad, habitación 206 216, ahí es donde se encuentra habitación 216 está en la habitación 216 hay que encontrarla, Joy le toca a una de electroshock hombre confinado bien no hay moros en la costa sigamos a Joy ojo con esa cámara como respuesta a nuestro directo artículo de fondo en el que se cuestionaba la habilidad de la policía de Salem para investigar el caso del campanero el teniente Javier Reyes Reyes ha anunciado que seis agentes más han sido asignados en exclusiva a establecer dicho caso a esclarecer dicho caso, perdón si bien no ha realizado declaraciones al respecto Reyes afirmó recientemente que en una rueda de prensa de la policía que este supone una tremenda resignación de los recursos de un departamento como el nuestro lo que debería tranquilizar a los ciudadanos y enfatizar la seriedad del caso y nuestro empeño por resolverlo pues nos tienen creo que varios a cargo del caso y aún así no se sabía nada de el campanero aunque hay que desactivar las cámaras para que Joy pase en el cuarto de hora Iris tiene una sesión de terapia de shock de esas en las que te fríen los sesos menuda mierda ya te digo mejor darse prisa apoyan al hospital me alegro tanto de que Ronan viniera conmigo sé que no ha sido nada fácil para lidiar con mis cambios de humor hay algo en mi cabeza que no funciona como es debido y él sufre y él sufre las consecuencias tanto como yo es todo un hombre por estar a mi lado apoyándome saldré de esta mala racha haré que todo esto merezca la pena cierto que en un en el capítulo en los capítulos anteriores supimos que yo ya tenía un problema mental cierto tal vez llegaron a internar acá ok una fantasma loca ahí hay otra cámara cárgatela listo nada por acá no ya voy ¿han matado a un policía esta noche? sí lo mataron pobre hombre comprender sobre la señora Wayne es que su padre solía enfadarse muchísimo si ella lo interrumpía cuando estaba viendo el partido en la tele sé que tiene eso que ver ok distraemos al tipo con la televisión rápido Joy desactivo la cámara para que ella pase artículo sensacionalista 2 nuestro personal ha encontrado pruebas de que las brutales muertes que han tenido lugar recientemente en Salem están conectadas con otros asesinatos sin resolver cometidos entre el 72 y el 73 al igual que en la actualidad estos crímenes no eran convencionales nunca se resolvieron y todos presentaban la marca de la campana esto es interesante si bien no era tan prominente como ahora se trataba ciertamente de una especie de firma la policía de Salem se niega a hacer comentarios sobre esos casos sin resolver pero no cabe duda de que el asesinato de que el asesino ha vuelto para imponer un nuevo reino de terror o un imitador suyo se ha informado muy bien o sea que estos asesinatos ya pasaron antes en el 72 y en el 73 como dicen o un imitador de ese asesino o el asesino volvió podría ser el asesino de esa tengo curiosidad sé que me tardo más pero quiero leer realmente de esas personas que están buena pregunta vale ya no más pastillitas del doctor sermones me voy a la de ya leer la mente de estas personas trastornas ¿tú qué? vete son menos amigables los fantasmas en el hospital psiquiatrico necesito tu ayuda para poder pasar por ahí no ni lo sueñes en ese caso tendrás que seguir tú sola tú solita de acuerdo ¿sabes qué son estas manos? ¿almas perdidas o algo así? parece lo contrario de seguir adelante o al menos lo contrario de seguir con lo que sea que intentes hacer vamos, Joey no ¿qué hacemos? sigue adelante a la habitación de Iris no no vamos juntos Joey no nos queda otra te veré ahí en cuanto consiga sortear esto vete vete sortea el muro espectral oigan de maníacos sellado ok yo pensé que solo con tocar el centro sería lo que me mataría pero no todo lo negro me afecta no 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 y nada más para acá sin duda me toca con el gato e ir por los ductos de ventilación a derecha bien que hace un cráneo acá este hospital psiquiátrico es de terror esa es eso no es normal todo lo contrario uy no 3 habrá otra manera de sortearlos tal vez para no pasar por ahí no y nos faltan tres para descubrir la historia de este lugar igual no es obligatorio para acabar el juego pero es interesante encontrar si logramos encontrar las pistas en el transcurso de en el transcurso de completar la historia pero me está buscando están buscando escondete me dio ese medio él busca entre las siluetas se me quedó en la silueta si vienes acá si vienes acá ¡Scultate! Alcanzó a atacarme. Casi, casi, casi me lleva. El cuervo no la trae. Otra vez me vio. Otra vez me vio. Otra vez me vio. Ya. Listo. Ya está la zona despejada. Nada más por acá. ¿Y tú acá cómo sin nada? ¿Con esos demonios de afuera? Esto no es mío. ¿Dónde estoy? Trabaja usted aquí. Tenga piedad de mí. Ojalá pudiera ayudar. Sabe a pollo. Terapia para el dolor. No hay nada más por acá, ¿no? No hay nada más por acá. matrimonio se interpretó como una buena señal y creo que yo debería hacer lo mismo aunque y redes entonces si me quería también hay nada más para acá no ok sorteamos la puerta ahora estamos del otro lado y hoy está cerca no para hablar contigo que hay la cámara esto pásale pásale la encontré será mejor que se lo diga a joy esta es la paciente una campana ayer mierda y nosotros preocupados por la terapia de shock es un caso perdido no digas eso vale vale mira a ver qué nos puede ofrecer la testigo usente qué sonar medio también lo que creo que conozco este símbolo lo he visto en otro sitio no estoy segura en el cuaderno de mi madre me suenan muchísimo que este significa protección espera contrato aún se acuerda se acuerda lo siento al final no te necesitaba iris puede verme ella también es una medium analicemos las pinturas porque creo que nos están dando más información de la que parece o dos mujeres no una con rosas cuervos otra de blanco una jeringa pero qué coño no la puede leer la mente a ver si puedo encontrar algo que me ayude a entender a esta chica qué sabe iris sobre el campanero al revés parece que iris está bastante inquieta pues obvio terapia artística porque le habrán dado lápices de colores formará parte de su tratamiento qué intenta decir iris con este dibujo pues sin duda campana quemada en la hoguera colgada decapitada uy buena pregunta uy no me había fijado hay una persona quemada campana hay una muchacha quemándose o sea siendo quemada quemada en la hoguera como en los juicios de Salem donde acusaron a las mujeres de ser brujas será eso relacionado con el campanero supongo acá hay algo no atormentada iris expresa sus demonios internos a través de estos dibujos que intenta decir iris con este dibujo que intenta decir iris con este dibujo atormentada perseguida será esta la ella misma y es el campanero que la drogó tal vez para dormirla y llevársela por qué no se abre para qué sirve todo esto una especie de terapia artística o no ojos azules fríos como la muerte quien tiene los ojos azules y la muerte que quieres decir ojos azules ojos de lobo mirada azul y alguien con ojos azules ha trastornado profundamente a iris concuerda con lo que le dimos antes de que uno de los testigos tal vez ella o otro dijo que el campanero tenía ojos azules me falta una pista más pero cual pero cual y y que intenta decir iris con este dibujo pues dos chicas luchar enemigos hermanos girasoles relaciones dos chicas relacionadas iris tiene una hermana gemela aaa su hermana gemela miren cómo está cuadrando la los palos como cuando quemaban a las brujas y e 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 darnos más respuestas de la manera en la que él decide como matar a sus víctimas también aparentemente las vincula a un contrato creen que hicieron algún contrato un contrato con el demonios quizá y será una persona muy perturbada o que pero eso ya lo sabremos en el siguiente capítulo muchachos con esto concluiremos el capítulo por hoy ha sido un capítulo también muy interesante espero lo hayan disfrutado como yo like y comentarios abajo si así lo desean y nos vemos mañana en el siguiente capítulo les deseo a todos un gran día y nos vemos hasta la próxima